Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. El primer anuncio de la campaña presidencial de Ron DeSandes, me presento para liderar nuestro gran regreso americano. Como lo oyen amigos, pues Ron DeSandes anunció oficialmente que buscará la presidencia en 2024. El gobernador de Florida comunicó sus intenciones en junto a Elon Musk en un space de Twitter. Pese a algunos problemas técnicos, los servidores se cayeron un par de veces debido a la cantidad de espectadores, pudo transmitir su mensaje y ya pisó fuerte en las primarias republicanas. Minutos después de la transmisión, su campaña publicó su primer anuncio político del ciclo. Durante el anuncio, DeSandes criticó duramente a Joe Biden y se mostró como el líder capaz de enderezar el barco. Entre los espectadores que se unieron al vivo, se destacaron políticos y líderes de opinión como Tulsi Gabbard, Rudy Giuliani, Megan Calley, Benny Johnson, Liz Wheeler. Como vimos amigos, la campaña no tardó en publicar su primer anuncio político del ciclo, posiblemente el primero de muchos en su búsqueda de la nominación. El pequeño filme comienza con la imagen fija en un telón entreabierto, mientras se escucha la voz en off del candidato. Nuestra frontera es un desastre. El crimen infesta nuestras ciudades. El gobierno federal dificulta que las familias lleguen a fin de mes. Y el presidente se tambalea. Pero el declive es una opción. El éxito es alcanzable. Y merece la pena luchar por la libertad, comenzó. Ya en escena, DeSantis se arregla el primer botón de su saco negro, en lo que parece ser la previa de un discurso político. Enderezar el barco requiere restaurar la cordura en nuestra sociedad, la normalidad en nuestras comunidades y la integridad en nuestras instituciones, continúa su voz de fondo. Ya mirando de frente a la cámara con una bandera gigante de fondo, el gobernador del Sunshine State asegura que la verdad debe ser nuestra base, y el sentido común no puede seguir siendo una virtud poco común. En Florida hemos demostrado que es posible. Elegimos los hechos frente al miedo, la educación frente al adoctrinamiento, la ley y el orden frente a los disturbios y el desorden. Mantuvimos la línea cuando la libertad vendía de un hilo, siguió. Demostramos que podemos, y debemos, revitalizar América. Necesitamos el coraje para liderar y la fuerza para ganar. Soy Ron DeSantis, y me presento a presidente para liderar nuestro gran regreso americano, concluyó el ahora candidato, para darle paso a su logo. Amigos, pues sabemos que el gobernador no entró a la carrera flojo de bolsillo. Lleva recaudados más de 110 millones de dólares y se espera que más donantes de peso se suban a bordo en las próximas semanas. El gobernador es visto como el competidor más fuerte para Trump. Si bien no cuenta con el momentum del que gozaba meses atrás, es la única persona que llegó a competir mano a mano en las encuestas con el expresidente. Sin embargo, las primarias han demostrado que las encuestas pueden cambiar y muy rápido. Por ejemplo, a esta altura en la carrera de las elecciones del 2008, los favoritos a ganar la nominación de su partido eran Hillary Clinton, D, y Rudy Giuliani, R. Cuando todos los delegados fueron contados, ninguno de los dos estuvo primero en la lista. Similar fue la situación del GOP en 2016. A principios y mediados del 2015, parecía que las primarias iban a ser un mano a mano entre Jab Bush y Scott Walker, algo que finalmente no terminó sucediendo. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.